Hola, muy buenas tardes para todos. Yo los saludo acompañada del doctor Oscar David Hurtado, quien nos trae información nutricional muy importante como las loncheras saludables. Doctor, bienvenido. Para ti, Natalia, para todos los televidentes, muy buenos días, muy buenas tardes. Un placer de nuevo estar con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. Y hoy con un tema bien taquillero que ustedes me lo han pedido en redes sociales. Entonces, hoy les estoy cumpliendo. Bueno, y aprovecho porque quiero recordarles primero a todas las personas que pueden seguir al doctor Oscar David en redes sociales. En Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram Medicina Nutricional Hoy para conocer todas sus recomendaciones en cuanto a salud y alimentación se trata. Bueno, doctor, entonces empecemos hablando de este tema. Los colegios ya empezaron las clases y el dolor de cabeza para muchos padres son las loncheras de sus hijos. ¿Cuáles son los pecados que estamos cometiendo a la hora de enviar la lonchera de nuestros niños, doctor? De pronto por afán escogemos cosas que no son saludables. Bueno, muy bien. Nuestra realidad es que en la gran mayoría de los hogares tanto papá como mamá están trabajando y están pues fuera de casa y se opta por la manera más simple de preparar las loncheras escolares. Es decir, Nati, muchas harinas, pocas proteínas y cero, cero vitaminas. Entonces, esa es la gran preocupación. Le estamos dando a nuestros niños muchos azúcares y no los estamos nutriendo adecuadamente. Bueno, doctor, muchos niños salen sin desayunar de sus casas. ¿Las loncheras reemplazan el desayuno o el almuerzo de un niño en edad escolar puede reemplazarse por alguno de estos refrigerios? Bueno, muy bien. Es muy importante reconocer que siempre todos tenemos que... Lo primero luego de levantarnos es desayunar. Al igual que el desayuno, el almuerzo y la cena y la lonchera es fundamental para que el organismo cuente con la energía y los nutrientes necesarios para desarrollar todas las actividades como es, por ejemplo, estudiar, jugar o practicar deportes. Analicemos, por ejemplo, el primer plato que he traído el día de hoy, que es un plato típico del desayuno de los niños que son cereales con leche. Aquí vemos, por ejemplo, como tanto la leche como el cereal, como lo vemos... Ven, alejo esta y la ponemos acá. Vemos los cereales con leche que se da una gran fuente de azúcar. No le estamos dando aminoácidos esenciales ni proteínas a nuestros niños para que puedan continuar con su neurodesarrollo y además de esto, para que puedan tener el cuerpo más estable. Cuando tú le das a un niño, por ejemplo, cereales con leche, le estás dando una alta carga de alimentos ricos en azúcar y actualmente esto se concluye como un desayuno que puede generar problemas de atención, desconcentración en clase y obviamente también lo puede llevar al sobrepeso y la obesidad. Entonces, un desayuno con leche y con cereales, Nati, no es una muy buena opción para mandar a nuestros niños a estudiar. Bueno, doctor, entonces se acaba de mencionar cosas muy importantes y en este segundo ejemplo vemos un refrigerio típico en los niños que incluye jugo embotellado, paqueticos y un bombón. Doctor, ¿esto es nutritivo? ¿Qué tan recomendable es sobre todo para los padres para que sepan comprar los alimentos de las loncheras de sus hijos? Normalmente este suele ser un refrigerio muy típico, ¿verdad? Le empacan a los niños el juguito embotellado, le empacan el pastelito, esto que son paqueticos y el bombón. El bombón, pues entonces vamos a contabilizar la cantidad de azúcar que estamos aquí consumiendo. Entonces, mucha atención, este juguito con sabor a mango aporta más o menos 22 gramos de azúcar, es decir, y vamos a hacer el ejercicio, seis cucharadas. Entonces, contemos una, contemos dos, contemos tres, contemos cuatro, con cinco y seis. Entonces, mira, Nati, que en este jugo de mango, que de hecho lo único que tiene de mango es el mango que está ahí dibujado, porque el 14% es fruta, tiene más o menos seis cucharadas de azúcar. El bombón aporta más o menos 17 gramos de azúcar, es decir, cuatro cucharadas. Entonces, le estamos dando uno, le estamos dando dos, le estamos dando tres, le estamos dando cuatro cucharadas, cuando le estamos dando un bombón como el que vemos acá. Entonces, le estamos dando una cantidad de azúcar increíble. El pastelito que vemos allí, que no falta, pues porque a los niños les encanta, porque además de eso tiene chocolate, aporta más o menos 22 gramos de azúcar, es decir, otras cinco cucharadas. Entonces, una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, más o menos, aquí vemos cómo le estamos dando esta cantidad de azúcar a nuestros niños a la hora del refrigerio. Si tú ves una cantidad exagerada de azúcar y este, pues es un aditivo nati que no se necesita para la buen vivir de los niños, al contrario, les produce falta de atención, falta de concentración, hiperactividad y es por la cantidad de azúcar que están consumiendo ellos en sus refrigerios. Ahora bien, este otro alimento que pues es un paquete que les encanta a los niños, esa manchita amarilla que los deja todos amarillos su carita. Y los dedos. Y los deditos. Eso es una mancha que en teoría se llama la tartracina y en ciertos niños puede desarrollar asma, además de esto, alergias y pues obviamente es un derivado petroquímico que en teoría no deberían consumir nuestros niños. Entonces, este es un refrigerio altamente azucarado que no nutre a nuestros niños. Bueno, doctor, luego del refrigerio el niño almuerza en el colegio. ¿Qué pasa con esta comida importante en el día? Entonces, él ya ha consumido en mediodía esta cantidad de azúcar, más la de la mañana del desayuno, pero llega la hora del almuerzo. No ha consumido nada de nutrientes, no hay aminoácidos, no hay vitaminas, no hay nada. Llevamos dos comidas y no le hemos dado alimentos nutritivos a nuestros niños. Ahora, vamos al almuerzo. Luego, por ejemplo, en el colegio le pueden dar arroz, le pueden dar sopa, le pueden dar jugo azucarado y le pueden dar un trozo de carne de más o menos 80 gramos, es decir, como la palma del niño. La pregunta es, ¿cuánta proteína tiene ese pedacito de carne más o menos que se absorba? Y aproximadamente son 10 gramos de proteína, es decir, y además de eso, si tú te fijas, vas a ver como los niños lo que suelen dejar en el plato casi siempre son las carnes, que realmente pues es lo más nutritivo. Además de esto, luego llega la tarde y llega el descanso y el niño puede consumir otra vez otro vaso de leche con más cereales, otro pastelito con gaseosas y luego llega la noche y en la casa la mamá dice, no, pues como ya el niño ha comido bien durante el día, entonces vamos a hacer algo liviano y le damos por ejemplo un chocolate con leche, con pan, un café con leche, con galletas o cereales con leche, es decir, suele ser lo mismo del almuerzo. Entonces estamos malnutriendo a nuestros niños porque la pregunta es, ¿qué cantidad de proteína consumió el niño en esas 24 horas? Porque reconozcamos Nati que las proteínas son esenciales para el neurodesarrollo y para que crezcan sus músculos, esta es la primera causa como lo he dicho anteriormente de falta de atención, concentración, baja talla en niños y además de eso niños obesos, la falta de proteínas y el exceso de azúcares. O sea que es importantísimo para el desarrollo de nuestros niños, doctor, ¿cuáles consejos prácticos podemos darles a los padres a la hora de preparar las loncheras saludables? Mejor dicho, que ellos no se dejen llevar tanto porque un producto es más barato que otro, porque ahí también entra el factor económico que es muy importante, pero también hay opciones saludables mucho más económicas que los alimentos procesados. Bueno, muy bien, entonces ya hablamos del problema, ahorita hablemos de la solución, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es lávate bien las manos antes de preparar cualquier alimento. Recuerda Nati, queridos televidentes, que de nosotros depende la salud de nuestros hijos y que nuestros hijos estén sanos. Esa es la primera recomendación. Una como segunda puede ser que involucre a tus hijos en la planificación de las loncheras como algo divertido. Enséñale a tu niño qué alimentos son sanos y qué otros no lo son y explícale el por qué no son saludables y no es bueno que los consuma mucho. Muéstrale variedad para que escoja, llévalo al supermercado para que él escoja lo que más le guste. Siempre incluye agua en la lonchera para evitar el proceso de la deshidratación que ellos incurren en el colegio. Además de esto, cuida mucho la presentación de los alimentos. Puedes mezclar, por ejemplo, colores para generar mayor interés. Es decir, combínale colorcitos, la manzana, la pera, la fresa, pero es muy importante que le des color a la hora de mandarle una buena lonchera. Muy bien, doctor. Ahora, demos soluciones, ejemplos de loncheras saludables, porque yo creo que muchos padres en casa se deben estar preguntando bueno, entonces, ¿cuál es la opción ideal para ayudarle a mi hijo para que se lleve al colegio? Ok, entonces, lo más importante es darle una fuente de proteína en la lonchera. Eso es el mensaje que te quiero dejar en la cabecita al día de hoy. Le puedes mandar carne, le puedes mandar pollo, le puedes mandar queso, le puedes mandar yogur, pero por favor, mándale una proteína. La lonchera ideal es aquella que además de ser nutritiva y balanceada, cuenta al menos con cuatro tipos de alimentos. Los energéticos que aportan, por ejemplo, los carbohidratos y las grasas saludables, como es el caso, por ejemplo, de los cereales integrales sin azúcar añadida. Los reguladores que proporcionan vitaminas, minerales, como es el caso de las verduras y las frutas, los formadores que contribuyen al crecimiento y aportan proteínas como los lácteos, el pollo, el huevo y los hidratantes, que es muy importante, como el agua. Bueno, doctor, aquí tenemos otros alimentos también súper importantes a la hora de armar una lonchera. Vemos también frutas, vemos algo también muy importante para nuestros niños y que también consumimos los adultos y es la avena. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora sí de soluciones. entonces por favor toma nota porque ahora sí te voy a hablar de cinco platos para que tú tengas en casa para que así le puedas hacer a tus hijos esos refrigerios saludables. El día lunes le puede hacer por ejemplo un sánduche pequeño de pollo como vimos en la imagen anterior. Además de esto le podemos agregar una porción de fruta, por ejemplo, puede ser manzana, le puedes agregar un vaso de yogur. Es muy importante que en cuanto al yogur te fijes en la tabla nutricional que tenga menos azúcar que proteína. Esto aporta más o menos 300 calorías y el beneficio nutricional es que aporta hierro que favorece la formación de los glóbulos rojos y el transporte de oxígeno. Por ejemplo, Nati, esta es una muy buena opción para el día lunes. Por ejemplo, otra muy buena opción para el día martes es hacer una ensalada de frutas con queso rallado y maní. Riquísimo. Y además de eso a los niños les va a encantar porque el queso le aporta proteínas. Ese toquecito. Claro, y le va a agradar. Por ejemplo, mira en la imagen cómo se ve deliciosa. También puedes tener galletas integrales y le puedes hacer un jugo de pera. Lo puedes hacer en casa con poquita agua y pues mucha pera. Esto más o menos aporta 260 calorías y el beneficio nutricional es que las frutas contienen vitaminas del complejo B y mantienen altos los niveles de energía de los niños. Otra opción es que puedes hacer un rollo de jamón y queso. Además de esto le puedes dar una porción pequeña de pastel de quinoa, almendras integrales y también le puedes dar un vaso de avena con mandarina. El beneficio es que estos alimentos le van a ayudar, el beneficio nutricional es que estos alimentos le van a aportar nutrientes para que así el niño tenga una fuente muy nutritiva para cada uno de sus días. Esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Por ejemplo, ¿otra opción? ¿Sí? Para el jueves. Para el jueves. Por ejemplo, el jueves puede ser un sándwich de atún. Además del sándwich de atún le puedes dar porción de fresas picadas, un vaso de leche desnatada y le puedes dar pues es sumamente nutritivo. El beneficio es que tanto el atún como la leche deslactosada tiene fósforo y otros nutrientes que le van a ayudar mucho para que desarrolle adecuadamente sus relaciones cerebrales. Y además de esto, para el día viernes tú le puedes hacer por ejemplo una porción de cereal de quinoa con amaranto, con yogur, un vaso de yogur bajo en azúcar, una manzana y aquí también tiene otra opción pues muy nutritiva para los niños. Bueno doctor, y sobre todo que el día viernes es súper importante porque yo creo que llega el día viernes y todos nos queremos desordenar con la comida. Muy bien. Pero es muy importante todo lo que usted nos acaba de mencionar, doctor. ¿Alguna otra recomendación para los padres de familia que también es súper importante que los niños mantengan hidratados? Bueno doctor Oscar Navidad, ahorita hablemos del producto natural recomendado para el día de hoy. Bueno muy bien, entonces te voy a recomendar un producto natural tiene como nombre Sol Plus, es un producto 100% natural a base de aloe vera hawaiano con menta piperita y arcilla coloidal ideal para personas que tienen gases, llenura, pesadez estomacal, ardor en la boca del estómago, dos cucharadas después de cada comida y escucha esto, tengo gastritis, toma Sol Plus. Bueno doctor y quiero aprovechar para invitar a todas las personas que estén interesadas en esta información de Locheras Saludables pueden solicitarla gratuitamente en Facebook de Medicina Nutricional, recuerden seguir al doctor Oscar David como Medicina Nutricional y también aprovecho para contarles que solo por hoy las consultas médicas tienen un descuento del 10% y les regalan la valoración nutricional con plan de alimentación incluido, las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán el Sol Plus con un descuento del 20%, llame ya es una oportunidad que no debes dejar pasar, doctor, muchísimas gracias por toda esta información, yo creo que todos nuestros televidentes quedan satisfechos y ya tomaron nota para de verdad alimentar a sus niños. Lo más importante es que si tú tienes dudas puedes escribirnos en Facebook de Medicina Nutricional y yo con todo el gusto te voy a mandar todo lo que es que hemos hablado los cinco menús para que ustedes tengan esas loncheras saludables en casa y qué bueno que los podamos compartir allí por Facebook, entonces síguenos en Facebook como Medicina Nutricional que ya hoy por hoy somos más de 70 mil seguidores y qué bueno que tú hagas parte de esa comunidad. Bueno doctor, muchísimas gracias por toda esta información.